Mañanitas que cantaba el rey David a los niños y santo te las canteamos a ti. Despierta, chuki, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la cimbo! ¡Bomba! ¡Chuki! ¡Chuki! ¡Ra, ra, ra! Mañanitas que cantaba el rey David a los niños y santo te las canteamos a ti. Despierta, chuki, despierta, mira que ya amaneció. Mañanitas que cantaba el rey David a los niños y santo te las canteamos a ti. Despierta, chuki, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. Mañanitas que cantaba el rey David a los niños y santo te las canteamos a ti. Despierta, chuki, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la cimbo! ¡Bomba! ¡Chuki! ¡Chuki! ¡Ra, ra, ra! Mañanitas que cantaba el rey David a los niños y santo te las canteamos a ti. Despierta, chuki, despierta. Despierta, chuki, despierta, mira que ya amaneció. Despierta, chuki, despierta, mira que ya amaneció. Ya me amaneció. Ya me amaneció. Te cantaba el rey David a los niños y santo te las canteamos a ti. Despierta, chuki, despierta. ¿Te acке quién te diga? ¿Ha? ¡Gracias!